Comenzamos, por favor. Señoras y señores, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La 64ta Legislatura del Senado de la República, presenta la más cordial bienvenida al seminario de discusión titulado Empresas Fantasma, Venta de Comprobantes Fiscales y Evasión Fiscal ante el Sistema Nacional Anticorrupción, que preside la senadora por el Estado de Tlaxcala, el integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Minerva Hernández, en coordinación con la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y el Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este recinto que son las salas de reunión 5 y 6 del Senado Mexicano. Es un honor presentar a todos y cada uno de los senadores de la República e invitados especiales que esta mañana nos honra con su presencia. Nuestra anfitriona, la senadora por el Estado de Tlaxcala e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Minerva Hernández. Contamos con la presencia del senador Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. De mismo modo, se acompaña a la diputada federal Patricia Terrazas, Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Contamos con la presencia del licenciado Arturo Pueblita Fernández, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de la doctora Gabriela Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la ANA. Desde luego, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante seminario para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Minerva Hernández. Muy buenos días. Quiero darles esta mañana la más cordialidad. Bienvenida a este recinto parlamentario, sede del Senado de la República. Agradezco a la doctora Gabriela Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y al licenciado Arturo Pueblita, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, la cortesía que tuvieron para que este segundo día del seminario de discusión Empresas Fantasma, Venta de Comprobantes Fiscales y Evasión Fiscal ante el Sistema Nacional Anticorrupción, tuviera cabida aquí, en el Senado de la República. Por supuesto que saludo y agradezco la valiosísima participación del presidente de la Comisión de Hacienda en este Senado de la República, mi querido compañero don Alejandro Armenta, y la presencia y participación de mi buena amiga, la diputada federal presidenta de la Comisión de Hacienda, Patti Terrazas. Saludo con afecto a los talentosos ponentes que nos acompañan esta mañana y que en este ejercicio de corte académico aportan el conocimiento de su práctica profesional a algunos de los instituciones del sector público o de centros de investigación. Aprovecho además para expresar mi reconocimiento a los abogados Alfonso Pérez Cuellar Martínez y José Mario de la Garza Marroquín del Ilustre Nacional Colegio de Abogados y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados por su invaluable apoyo para la integración de ponentes a estas mesas de trabajo. Mi sincero agradecimiento a los compañeros legisladores de este Senado de la República y de la Honorable Cámara de Diputados, quienes atraídos por la importancia que reviste este sensible tema, se encuentran aquí presentes, porque el combate a la corrupción y a la impunidad es un tema transversal en las agendas parlamentarias de la pluralidad política representada en este Congreso de la Unión. Entre ellos quisiera yo mencionar que se encuentran aquí presentes el senador José Narro, el senador Daniel Gutiérrez, la senadora Cecil de León, la senadora Soledad Duévano, el senador Raúl Paz, la senadora Adriana Abreu, el senador Jaime Bonilla y que hay también algunos compañeros representantes de la senadora Nubia Mayorga, de Doña Ifigenia Martínez, del senador Curi, de la senadora Indira Rosales, del senador Oscar Eduardo Ramírez, del senador Ricardo Ajuez Bardawil, y que se encuentran también entre nosotros el diputado Héctor Ramírez Barba y la diputada Alejandra Pani. También es impresionante. Finalmente, mi gratitud a la participación de todos quienes asisten a este foro. Créanme que este es un esfuerzo que se hace con el objetivo claro de que los ciudadanos participen de la discusión de los asuntos públicos y, por supuesto, nutran con sus comentarios, sus observaciones y sus cuestionamientos. La democracia no solo es ejercer el derecho a votar, también lo es que las decisiones colectivas se realicen en aras del bien común, que todas las posturas puedan tener voz y que los órganos del poder constituido podamos abrirnos a la participación de la ciudadanía y al mismísimo escrutinio público. Los legisladores somos los representantes de la voluntad popular y ante la problemática compleja como lo es el combate a las facturas falsas y a las empresas fantasmas que finalmente concurren en elevación fiscal, es la situación que nos motiva a convocar a este tipo de foros para escuchar diversas voces de expertos, de instituciones, de académicos, de investigadores y de la sociedad civil quienes analizan y nos dan su opinión respecto de esta fuerte problemática para que podamos presentar mejores propuestas de reformas al marco jurídico. El pasado lunes, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comenzamos a adentrarnos en este problema que ha significado para las finanzas públicas un ciclo pernicioso que involucra varios actores, a quienes constituyen empresas fantasma con el cobijo de funcionarios fiscales y de fedatarios públicos corruptos, los que venden facturas que amparan operaciones materialmente inexistentes, los que compran esos comprobantes para darle efectos fiscales a fin de reducir la base grabable del impuesto, de acreditarse impuesto que no les corresponde, de generar pérdidas fiscales o de solicitar la devolución de supuestos montos a favor, producto de la inexistencia de operaciones. Un problema terrible donde convergen varias tipologías de corrupción, faltas administrativas y delitos de conducta resultado y de peligro abstracto. Esta situación me recuerda a las reflexiones de Madison en el federalista. Si los hombres fuésemos ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no necesitaríamos controles ni internos ni externos. Pero como blancas palomitas no somos, pues entonces tenemos que buscar las alternativas de creación normativa que sean más eficientes, mucho más óptimas y acertadas para balancear una difícil ecuación. El combate frontal a la corrupción y a la impunidad del ciclo pernicioso que nos comete frente a el principio de presunción de inocencia, frente a los derechos de los contribuyentes, frente a la competitividad empresarial o frente al desarrollo económico del país, entre otros. Y ya entrando en materia, emanan algunos cuestionamientos. ¿Cuál es la mejor forma de regular la evasión fiscal? ¿Qué enfoque debe darse a la venta de comprobantes fiscales? ¿Debe prevalecer la parte penal sobre la parte fiscal? Y finalmente, ¿cómo debemos encuadrar estos esfuerzos en una política nacional anticorrupción? Estos son los propósitos que persiguen las mesas de análisis del día de hoy. Nos queda una larga jornada de corte académico por delante. Les garantizo que las presentaciones de los expositores del día lunes y del día de hoy serán parte de un acervo que les compartiremos en el correo electrónico que cada uno de ustedes asentó en el formulario de registro a la entrada a este auditorio y que en un esfuerzo conjunto con la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el mismo Senado de la República procuraremos contar a la brevedad con una memoria impresa de todas las participaciones desvertidas. Siendo el tiempo un recurso escaso y valioso quisiera proponer a los ponentes un remedio salomónico si me lo permiten que las exposiciones se circunscriban a 15 minutos por persona para que en la medida de lo posible podamos dar cabida a un intercambio de preguntas y respuestas entre el auditorio y los expositores y para contagiarnos del espíritu parlamentario pues cinco minutos antes de que concluya el tiempo les entregaremos una tarjetita de advertencia y otra más cuando quede un minuto en el tiempo de exposición. Agradezco muchísimo su interés y les pido un fuerte aplauso para dar la bienvenida a todos los expositores y a todos los asistentes. Desde luego que agradecemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra senadora anfitriona la senadora Minerva Hernández. A continuación tiene el uso de la palabra la doctora Gabriela Ríos Granados integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días saludo a todo el público asistente saludo al presidium que tengo el honor de acompañarlos el día de hoy en esta mesa de inauguración de la segunda jornada del seminario de las empresas fantasmas la venta de comprobantes fiscales en el sistema nacional anticorrupción. El lunes pasado tuvimos la oportunidad que nos acompañara en la inauguración el doctor Santiago Nieto y Santiago nos recordó que el actual gobierno electo tiene manifestado tolerancia cero ante la corrupción y esto es realmente muy importante porque en paralelo se están llevando distintos foros dentro de la red de revisiones de cuentas que es uno de los principales impulsores del sistema nacional anticorrupción en cuyos foros regionales se está discutiendo la captura de instituciones por la corrupción La corrupción ya no es un evento aislado la corrupción dejó de ser encapsulada La corrupción está en todos los ámbitos es por eso que la corrupción por ser un problema sistémico tiene que tratarse de manera transversal y de forma interdisciplinaria y este es el ánimo de este seminario en este sentido retomamos también las palabras del doctor Santiago Nieto que nos comentaba y comentaba en este foro que en este momento de transición de gobierno de una nueva época donde apenas están ajustando las instituciones con las nuevas personas que están formando el nuevo gobierno no es momento oportuno de llevar a cabo reformas las reformas se tienen que discutir se tienen que hablar se tienen que sociabilizar ¿por qué? porque necesitan las imágenes luego se entienden Gracias por ver el video. 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 La hoy senadora Minerva Hernández Ramos, para ella no es un tema nuevo el tomar el ataque a la corrupción. Ella, desde que era diputada federal en la anterior legislatura, generó un caucus anticorrupción, donde colaboró con organizaciones civiles, como México, Valía, Fundar, INCO, y que finalmente llevaba ella en su agenda como legisladora este tema aparejado y que actualmente se convierte en un gran flagelo. Por eso, felicito a todos los que están aquí presentes, nos felicito por esta convocatoria y la idea es precisamente generar este diálogo abierto, propositivo, con la sociedad, con todos los actores y que se pueda generar en efecto esta mesa de discusión de manera transversal, interdisciplinaria, que se aborden todos los puntos de vista. Muchísimas gracias, señora senadora, señor senador, muchísimas gracias por el interés de participar en esta mesa, en este presidio como inauguración y que nos aloja en esta casa, en este congreso, así como la diputada Patricia Terrazas. Que estamos muy interesados, que escuchen y que se haga eco en la cámara baja de los resultados de este foro y de las próximas mesas que se puedan llegar a formar. Muchísimas gracias por los resultados y bienvenidos sean todos ustedes. Agradecemos el mensaje de la doctora Gabriela Ríos Granados. Es momento de escuchar el mensaje del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, el senador por el Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier. Gracias. Felicito este esfuerzo que se hace. Es extraordinario poder abordar sin matices políticos, partidistas, un tema que es mandatado por la sociedad. Gracias. Felicito indudablemente a la senadora Minerva por esta lucha que me consta ha hecho en otros espacios y felicito a las instituciones educativas porque su universalidad es lo más próximo al mandato ciudadano. Las universidades son entes evidentemente sociales que le dan ritmo a la agenda gubernamental, a la agenda de gobierno y a la agenda pública. Es lamentable que el sistema político mexicano y las instituciones mexicanas no se hayan atrevido a sacudir la corrupción. En la administración pública. Porque escuchamos de la doctora Gabriela como la corrupción está enquistada en toda la administración federal, estatal y municipal y en los poderes públicos. Es una voz académica que no tiene tintes partidistas, pero que refleja la realidad. Y digo, es lamentable que sea la sociedad organizada la que el primero de julio dio un mandato contundente a los mexicanos y los partidos políticos. El voto del hartazgo a la corrupción, a la impunidad, al abuso del poder, es la primera presión que podemos recoger de esta jornada cívica del primero de julio. Hay un mandato de millones de mexicanos que participaron en las urnas y ese mandato es, eres PRI, eres PAN, eres PRD, eres Morena, eres PT, eres PS, eres lo que sea. El tema que se ha institucionalizado, el tema que hoy se aborda de estas prácticas sofisticadas de elaboración de la facturación. Solo es la hebra, solo es la hebra de esa gran madeja corrupta, que si le ponemos números, cuando hablamos ya de dos billones, tres billones de pesos, estamos hablando de una tercera parte del presupuesto anual del país, que no llega a las universidades, que en las propias universidades germina corrupción, que no llega al campo ahogado por los intereses económicos a los que les conviene que no tengamos soberanía alimentaria porque es mejor negocio para unos cuantos importar maíz, trigo, frijol, que producirlo en el país. Esa corrupción de la que habla la doctora Gabriela con tanta profundidad es la que nos hace, siendo el quinto país productor de petróleo, ser el primero en importar gasolina, una vergüenza, que mejor Japón que no tiene petróleo, tiene más capacidad productiva de gasolina, y que durante los últimos 30 años los excedentes petroleros se han utilizado para saquear al país, en lugar de construir una industria poderosa que nos pudiera comparar con Noruega, con Rusia, con Brasil, con Chile, con Estados Unidos. Esa es la realidad que enfrentamos y nosotros entendemos en esta comisión y concluyo con esto. Por eso celebro este esfuerzo. Hay dos instrumentos que los ciudadanos esperan que quienes llegamos a este Senado y a esta Cámara de Diputados, y por eso agradezco la presencia de nuestra Presidenta de la Comisión de Hacienda, la doctora Patricia Terraza, que estemos a la altura, a la altura del mandato ciudadano del primero de julio. Tenemos en nuestras manos la ley de ingresos. Ahí, ahí se cultiva, en la ley de ingresos en los últimos años, el mayor sistema de corrupción y de privilegios fiscales para unos cuantos, y ahí se anuda la persecución fiscal para la mayoría de los contribuyentes. Necesitamos justicia tributaria, ley de ingresos, está en nuestras manos. Y el segundo instrumento es el presupuesto de ingresos. Y el gran problema de este país, el gran problema de este país, y que es la demanda social que tenemos, es la distribución correcta de la riqueza. Ahí está el gran problema. Nuestro país es inmensamente rico, pero es inmensamente corrupto. Por eso la riqueza está en las cuantas manos. Presumimos tener en nuestro país a los hombres más ricos del mundo. Debería darnos vergüenza tener 50 millones de mexicanos que no les alcanza ni siquiera para alimentarse. Por eso, desde la Comisión de Hacienda, tengan por seguro que vamos a pasar del discurso y las grandes propuestas académicas a poner el dedo en el renglón, en la ley de ingresos, y a motivar que el presupuesto de ingresos sea un instrumento de justicia para los mexicanos. Celebro este encuentro y me sumo indudablemente a las iniciativas que surjan de la academia para sacudir este mal que se ha engendrado ya en el sistema político en los tres órdenes de gobierno y en los poderes públicos. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el importante mensaje a cargo del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, el senador Alejandro Armenta Mir. A continuación, es momento de escuchar la perspectiva de la diputada federal Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Gracias. Muy buenos días. Pues agradezco a la senadora la iniciativa. Muchas gracias, Minerva, por la oportunidad que me das de participar en este foro. Yo quisiera decirles que con muchísimo orgullo yo vengo de un equipo de trabajo donde la corrupción ha sido uno de nuestros grandes emblemas, pero no nada más en el discurso, en los hechos. Yo soy diputada federal por Chihuahua y formé parte del equipo del gobernador Javier Corral. Hemos sido un equipo que hemos atacado la corrupción y a la vez en ese equipo se nos ha tratado al revés, o sea, como si nosotros fuéramos los delincuentes y la verdad es que Chihuahua ha sido castigada por atacar la corrupción. Y ustedes, no es algo que yo les platique porque ha estado en los medios y hemos tenido delincuentes de cuello blanco y ya están en la cárcel. Hay casi 26, y casi porque uno está con un brazalete fuera de la cárcel, pero hay 26 delincuentes de cuello blanco que abusaron de la confianza que les dio el pueblo de Chihuahua para ser sus servidores públicos o sus representantes. También debo decirles que con mucho orgullo yo vengo de la Secretaría de Hacienda y vengo de ser el 18, 19 lugar en el tablero global del SAT en actos de ejemplaridad y dejé mi Estado en el primer lugar en actos de ejemplaridad. Y una de las cosas que nosotros estuvimos trabajando como equipo fue precisamente el ataque a la corrupción y las empresas fantasmas y la compra-venta de facturas. De veras son esquemas rebuscados que da tristeza ver gente que está dentro de la academia, gente que está en las escuelas, que se da golpes de pecho, ya habla de ética profesional y tiene su despacho que vende facturas. Entonces es un verdadero, es totalmente triste porque muchos de ellos fueron mis maestros, fueron mis compañeros de banca en las maestrías, en el doctorado. Cuando yo he sido, bueno pues yo vengo de, yo soy fiscalista y vengo de un despacho fiscal y la verdad es que es lamentable ver la falta de ética y de congruencia en lo que se dice y lo que se hace. Entonces la tarea para mí es inmensa porque yo he estado sentada en el colegio de contadores, en Coparmex, y he estado sentada con gente que realmente vale la pena trabajar con ellos porque son gente profesional, pero he estado sentada con delincuentes. Y lo que me dicen en las mesas, pues ya hagan algo. Y yo creo que ahorita tenemos esa gran oportunidad de hacer algo contra la corrupción. También me queda claro que el SAT ha sido cómplice en muchos de los casos y no hablo de lo general, hablo en lo particular. Hay gente adentro del SAT que ha sido cómplice, ya ha permitido la creación de esas empresas. Y como ejemplo están los 255 millones de pesos que sacaron del estado de Chihuahua y los sacaron con cuatro empresas en menos de 20 minutos. Entonces, y de empresas que son, ves las facturas y son cuatro facturas exactamente igual y son empresas que no tienen empleados, no tienen activos y no existen y los que están son prestanombres. Son esquemas que da de veras asombro, porque ojalá y que nunca perdamos esa capacidad de asombro. Es un asombro tremendo ver esos esquemas tan rebuscados, gente tan profesional que los creó para sacar el dinero. Hay gente que es una persona que sacan a través de una empresa fantasma y le dan en los cuatro o cinco niveles y llega a un intendente de una escuela en Ciudad Juárez que recibe 103 millones de pesos. Entonces, imagínate, esa persona ni siquiera tiene conocimiento de que existe esa cantidad de dinero y menos que la tiene en sus manos. Se abrieron cuentas de cheques. Hay gente en todos los niveles de gobierno que ha estado involucrada. A mí me tocó verlo de cerca, pero yo también les puedo asegurar que tenemos en nuestras manos algo en lo que podemos incidir. Y desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, yo les puedo asegurar que voy a poner todo de mi parte y que si de algo puedo hablarles es que vamos a trabajar contra la corrupción y que vamos a poner nuestros talentos, nuestros conocimientos y nuestro mejor entusiasmo por aquella elección que nos dieron el primero de julio. La elección es no queremos más el México en el que estamos viviendo, necesitamos más del recurso y necesitamos que el ingreso, el impuesto que pagamos los mexicanos sea mejor distribuido. Yo les aseguro que estoy a su disposición y que voy a hacer y poner lo mejor de mí porque yo sí tengo mucho que perder. Tengo familia, tengo mi profesión, tengo ética y eso yo no lo voy a cambiar por nada y lo voy a entregar a mi México por estos tres años que voy a estar al frente de esa encomienda tan importante. Gran compromiso y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradecemos la perspectiva a cargo de la diputada Fer Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Para finalizar esta ceremonia inaugural tiene el uso de la palabra el licenciado Arturo Pueblita Fernández, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco a la senadora Minerda Hernández por la organización en esta sede del Senado de la República de esta segunda fase del seminario del combate a la corrupción y a las empresas fantasma y la venta de operaciones simuladas. Agradezco también la presencia al senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, a la diputada Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crito Público de la Cámara de Diputados y evidentemente a mi querida amiga y aliada en estas líderes académicas a la doctora Gabriela Ríos Granados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradezco también a todos ustedes la presencia en este evento, este evento que tiene una finalidad meramente académica y una finalidad de socializar un problema que estamos enfrentando en México y que se ha convertido en un verdadero cáncer de las finanzas públicas. La vocación de este foro y de tener participando a diferentes expertos en materia jurídica, en materia anticorrupción, en materia fiscal y en materia penal tiene como finalidad el abonar a las posibles soluciones que se puedan dar a un problema que es tremendamente complejo. Es muy importante para analizar y tomar la base de partida para la toma de decisiones que se piense en los efectos que pueden llegar a tener las soluciones que se proponen. Todos los que nos dedicamos a la materia fiscal conocemos muy bien el concepto de los efectos extrafiscales de las contribuciones, los fines extrafiscales de las contribuciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado y ha analizado la constitucionalidad de normas tributarias a la luz de estos fines extrafiscales de las contribuciones. Pero a lo que yo llamo a la reflexión en este foro, en las mesas que se van a dar y en general en el combate que se dé a este flagelo de la compraventa de facturas falsas, es también los efectos extrafiscales de las contribuciones y del sistema normativo. Creo yo que lo que tenemos que abonar y es también parte del mandato democrático del primero de julio es que tenemos que cambiar como país y también debemos de buscar tener un país más competitivo. Si queremos tener un país próspero y un país rico debemos ayudar y debemos permitir a los propios mexicanos, a los emprendedores, a los trabajadores mexicanos a mejorar sus condiciones de vida. Y de nada nos va a servir combatir a los delincuentes atacando a la gente buena. Ese fue en gran medida también el fallo que se ha dado en la política de combate al crimen organizado en nuestro país. El buscar una bandera política para que una persona que era presidente de la República en ese momento se pudiera convertir en una bandera política que todo el mundo apoyara terminó incendiando el país. Ahorita en materia tributaria estamos corriendo ese mismo riesgo de agarrar una bandera de si vamos a combatir a las facturas falsas pero si no tomamos una buena estrategia perfectamente bien definida bien estructurada bien pensada y viendo cuáles son los efectos extrafiscales de esta política nos puede llegar a generar un desastre. el motivo el motivo de estos foros es les decía yo el poder encontrar soluciones técnicas bien estructuradas bien pensadas multidisciplinarias con una visión transversal que nos permitan lograr el objetivo de acabar con este flagel muchas gracias y esperemos que sea una jornada muy exitosa de este modo señoras y señores es como llegamos al final de esta ceremonia inaugural de este importante seminario en el senado de la república desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para realizar la fotografía conmemorativa de esta ceremonia inaugural a nombre de la 64ta legislatura del senado de la república les agradecemos presencia que los visitados sean tan amables de permanecer en sus lugares para comenzar con la primer mesa de discusión que los visitados con Gracias. 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 Asimismo, nos acompaña el maestro Reginaldo Montaño Rodríguez, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, especialista en Derecho Fiscal, Amparo y Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, asesor y litigante en materia fiscal con más de 25 años de experiencia profesional. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias. De igual manera, en representación de la Comisión de Derecho Fiscal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, nos acompaña el licenciado Eduardo Morán Álvarez, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, especialista en instituciones de Derecho Mercantil y en Derecho Fiscal por esa misma universidad y doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Un aplauso, por favor. Gracias. Se integra a esta mesa de análisis el maestro Jorge Antonio Benítez Calva, quien actualmente desempeña como subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, maestro en Administración con especialidad en Alta Dirección por la Escuela Bancaria y Comercial y maestro en Administración y Políticas Públicas con especialidad en Gestión Política. Un fuerte aplauso, por favor. En representación de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, nos acompaña el Subprocurador de Análisis Sistémico y Estudios Normativos de la Procuraduría, el maestro Jesús Antonio Rodríguez Millán, licenciado en Derecho en Contaduría por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y maestro en Derecho Fiscal por la misma institución, para quien pido un aplauso. Finalmente, integra esta mesa de análisis el maestro Edmundo Escobar y Gorostieta, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Civil, Administrativo e Impuestos por la Universidad Panamericana, con más de 20 años de experiencia en la administración de capital humano de las empresas, incluidos los temas de selección, reclutamiento y administración de personal. Actualmente, se desempeña como presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Un aplauso, por favor. Antes de ceder el uso de la voz al moderador de la mesa, al maestro Arturo Pérez Robles, se les hace el atento recordatorio de que las preguntas que vayan dirigidas al panel, por favor las escriban en las hojas que están adjuntas al programa. Asimismo, se les recuerda a los ponentes que puedan ser breves en su exposición dentro de las propias normas que la senadora Miner Fernández comentó en el acto inaugural. Nada más, pero tiene la palabra el maestro Arturo Pérez Robles. Muchísimas gracias. Antes de nada, muchísimas gracias a la senadora Miner Fernández por la invitación. Y agradecimiento a todos mis panelistas. Seguramente daremos algunos comentarios que podrán ser de interés para toda la audiencia. En este primer bloque, el licenciado Reginaldo Montaña y yo, vamos a hacer una pequeña presentación que va a englobar un poquito el tema, tanto desde el punto de vista internacional, como de algunas cuestiones prácticas del último proyecto que conocemos nosotros que presentó Prodecon precisamente sobre este tema o esta posible reforma de modificación a leyes fiscales para atacar a las empresas fantasmas. Lo curioso de esto es que ustedes pensarían que este problema atañe exclusivamente a México o quizá países en vías de desarrollo, pero este es un tema que ya se ha discutido a nivel de la Unión Europea. De hecho, hay directivas recientes, la última directiva de la Unión Europea emitida el 16 de septiembre en el que toma temas equivalentes porque hay varios países como España, Francia y algunos otros que se han visto afectados por temas exactamente iguales a los que estamos viviendo nosotros. Entonces, sin mayor preámbulo, le cedería la palabra para que iniciara al licenciado Reginaldo Montaño para que nos platicara un poco sobre esta perspectiva. Gracias Arturo y buenos días a todos. Primeramente una felicitación a Minerva Hernández, a la senadora Minerva Hernández por parte del Senado, naturalmente a Gabriela Ríos Granados por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, y Arturo Pueblita por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, por el esfuerzo de realizar este diálogo, de socializar, como ya lo dijeron, estas propuestas en donde todos coincidimos que las últimas administraciones nos han quedado a deber en materia de combate a la corrupción y a la impunidad y que como ciudadanos, al participar en este evento, pues tenemos el firme compromiso de coadyuvar con autoridades legislativas y naturalmente del Poder Ejecutivo para lograr frenar esta tendencia que parece ser irreversible de evasión fiscal en materia de impuestos a la renta y de IVA. Retomando un poco las reflexiones del Senador Alejandro Amenta y de la Diputada Patricia Terrazas, creo que no únicamente las autoridades están comprometidas con este llamado del 1 de julio, sino también nosotros los ciudadanos y en lo que cada quien pueda aportar, creo que nos debemos sumar para, insisto, generar, como bien lo decía Arturo Pueblita, un marco jurídico y fiscal que sea efectivo en el combate a la corrupción y al combate a la evasión fiscal. Si quieren iniciamos con la presentación, les pediría que pasáramos a la siguiente lámina, porque queremos un poco compartir con ustedes y sobre todo para quienes tienen esa noble tarea de crear leyes, la noble tarea legislativa, que desde hace mucho tiempo en materia fiscal en México, cuando se proponen reformas, no únicamente vemos hacia adentro lo que pasa en nuestro país, también volteamos a ver qué sucede en un contexto internacional, más aún en el caso de evasión o ilusión del impuesto a valor agregado, que me gustaría enfocar, al menos en mi presentación, a ese aspecto, tributario, impuesto a valor agregado, qué se ha hecho en otros países y de qué sufren otros países y si eso es algo ajeno a lo que está pasando en México. Pues fíjense que hice una pequeña investigación, no profundicé naturalmente mucho por el tiempo, pero hice una pequeña investigación y me llevé la sorpresa de que existe un problema muy similar en materia de evasión del impuesto a valor agregado en la Unión Europea. Y le digo similar al que se presenta en el contexto de las empresas fantasma, porque también allá hay esquemas de carrusel a través de los cuales el IVA se va pagando o se va entregando en una cadena de proveedores hasta llegar hasta un último eslabón de esa cadena de proveedores y la persona o la entidad que está en ese último eslabón desaparece. Y casualmente esas personas que están en el último eslabón de la cadena, pues son precisamente empresas con el perfil que comentaba la diputada Patricia Terrazas, son gente que tiene su domicilio fiscal en la Sierra de Chihuahua o es el intendente de una escuela y cuando el SAT pretende llegar a ellos, ya no están. Entonces aquí tenemos un problema dual, un problema tal vez de una evasión que es imposible atacar a través de medidas que actualmente están previstas en nuestra legislación y también por otro lado un problema de corrupción, porque para que coexiste el problema o existe el problema de empresas fantasma, pues tiene que haber un comprador de facturas y un emisor de facturas y tal vez en algunos casos excepcionales la corrupción por parte de autoridades. La aplicación naturalmente de medidas antielusivas, tenemos que estar conscientes, no es un tema únicamente legislativo, también conlleva una voluntad política de las autoridades fiscales de combatir hacia adentro aquellos focos de corrupción que pueden ser, creo yo, fácilmente detectables. Y si no fácilmente detectables, pueden ser detectables. ¿Dónde está el problema dentro de la administración? Porque por más que nos comprometamos a crear medidas legislativas para combatir los problemas de evasión, si por otro lado no tenemos una voluntad eficiente de combatirla, pues de poco van a servir las medidas legislativas y poco se debiera exigir a ciudadanos cumplidos que sean afectados por estas medidas cuando en el fondo no están diseñadas correctamente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno. ¿Qué pasó? Ya lo comentaba un poco. ¿Qué está pasando en la Unión Europea? Pues déjenme decirles que la Comisión Europea, que es el órgano de propuesta legislativa ante el Parlamento Europeo, aprobó en octubre de 2018, o sea, en este mes se está aprobando una medida antielusiva bajo la cual se invierte en la relación de IVA, se invierta el sujeto pasivo de la relación tributaria, esto es, cuando se enajenan bienes o se prestan servicios, tradicionalmente el enajenante del bien o el prestador de servicios es el que cobra el IVA de su cliente, se voltea y se lo paga el fisco. Bajo esta propuesta, insisto, que acaba de aprobarse en la Comisión Europea, se invierte la causación del impuesto bajo la cual el adquirente del bien o el adquirente del servicio es el que tiene la obligación de declarar el IVA correspondiente a la venta del bien o la prestación del servicio y con eso se evita el flujo en cascada que propice el esquema de carrusel y que se pierda el dinero. Con la mera inversión, insisto, del sujeto responsable del pago del impuesto, se evita que el IVA se vaya en cascada hasta ese cuarto nivel que ya está descrito por ahí en algún documento que circuló la PRODECON y que es, en esencia, el esquema de carrusel. Déjenme decirles que el problema de carrusel en Europa, en la Unión Europea, funciona exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que allá son 28 países que forman parte de la Unión Europea y en las operaciones transfronterizas es donde se pierde esa recaudación de IVA porque el efecto en cascada se da entre residentes de varios países europeos. Esta medida, curioso, se aprueba por la Comisión Europea en octubre de 2018 pero para entrar en vigor en 2022 y nos preguntaremos por qué existe ese lapso tan prolongado de tiempo entre la aprobación de la medida y su entrada en vigor y sin saber mucho de lo que ha pasado internamente en la Comisión Europea quiero pensar que es por la complejidad que conlleva el implementar tal medida en 28 países y aparte no todos los países están obligados a hacerlo, solo aquellos que tengan una deficiencia en su recaudación debido a estos esquemas de carrusel. La siguiente, por favor. Entonces, en esencia, bajo esta medida, cuando estamos frente a una operación de prestación de servicios que ahora nos ocupa la propuesta de PRODECON o otorgamiento de uso o goce de bienes insisto, no hay un flujo de IVA por parte del cliente o del adquiriente del servicio hacia el prestador únicamente se reporta el adquiriente del servicio que ha adquirido un servicio lo acredita en la misma declaración, no hay efecto de impuestos y a final de cuentas lo que sucede, ya en términos económicos, es de que ese prestador de servicios, al tener poco IVA acreditable, poco IVA que restar del IVA que causa por sus propias operaciones, tiene que pagar un impuesto mayor al fisco y ustedes podrán decir, pero esto va a afectar a los primeros de la cadena que son los que tienen operaciones con los consumidores finales porque van a pagar más impuestos. Puede ser que sí, pero el tema del IVA curioso es de que el impuesto se paga con el dinero de los consumidores. Entonces, una empresa que le paga el fisco, el IVA que está recaudando o cobrando a sus consumidores no se puede doler que está pagando impuestos en demasiado porque no es dinero de su propio peculio, es dinero de los consumidores finales. Existe también, fíjense lo curioso de los europeos, un compromiso de que si esta medida llegara a causar una distorsión en el mercado, porque dicho sea de paso, los impuestos se rigen por un principio de neutralidad, si llegara a causar una distorsión o una afectación a las pymes en la cadena, existe la obligación de que el estado correspondiente reverse la medida. Si me hace algo interesante en materia legislativa de vanguardia, oigan, si yo intento una medida legislativa y esta no funciona, pues tengo el compromiso de reversada y crear una medida distinta. Siguiente, por favor. ¿En qué casos se aplicará? Ojo, yo ahorita lo voy a platicar un poco. En materia de IVA, ellos están focalizados no tanto a esquemas como empresas fantasmas, sino a sectores en donde se ha detectado problemas de evasión en materia fiscal, como lo es el sector de la construcción, y solo a esos, a este tipo de sectores, y a la cadena que se forman en sectores de contribuyentes, se les aplica esta medida, y dicho sea de paso, solo operaciones, en este caso que superen los 10 mil euros. Se controla todo este esquema a través de una factura, facturación electrónica que también tienen allá, con la mención, la operación que estamos llevando a cabo, está sujeto a un régimen de causación inversa, y por lo tanto, yo que emito la factura no estoy obligado a pagar el impuesto, lo cual también da tranquilidad a que quien está prestando el servicio o enajenando el bien, no puede recibir un acto de fiscalización por parte de las autoridades para reclamarles ese impuesto, porque ese impuesto lo paga el que adquiere el servicio o el bien. Siguiente, por favor. En Holanda, desde junio 2017, ya aplica esta medida. La Unión Europea la recomienda como una forma antiabuso a todos los países, pero ya se venía practicando esta medida en Holanda, en el Reino Unido, en el caso de Holanda que estuve desde el 2017. No aplica necesariamente al sector construcción, aplica precisamente a las operaciones de venta de juegos electrónicos, celulares, laptops, y en ciertas operaciones inmobiliarias, no de construcción, sino de compra-venta de inmuebles. Insisto, hay que conocer la experiencia en otros países de cómo están funcionando estas medidas antilusivas para ver si podemos aprovecharlas en México y que nos permitan combatir eficientemente la evasión fiscal, porque el problema de evasión no es propio de México y el problema del carrusel se presenta tanto en Europa como en México. También los bolivianos, los colombianos, tienen problemas similares. En Centroamérica detecté también algunos esfuerzos en Guatemala y El Salvador. No estaría mal que en este estudio que necesitamos hacer, echemos un ojo hacia otros países. Bueno, ¿qué hacer? Y es una mera reflexión que hago a título personal para combatir la evasión de IVA en México. Pues primeramente creo que, tenemos que partir de un diagnóstico de la evasión de IVA en el país. Yo me metí a buscar en internet, porque ahora todo se busca en internet y se encuentran algunas cosas y algunas cosas en internet, pero un estudio muy serio de la Universidad de las Américas de Puebla, tiene un documento bastante extenso, en donde paradójicamente nos dicen que el grado de evasión en materia de IVA en el país ha disminuido de manera importante de 15 años a la fecha. La tasa actual de evasión en materia de IVA en el 2000, bueno no actual, en el 2015 es del 19.43, insisto, de un diagnóstico que hace una universidad privada. No son números oficiales, son números privados, es una universidad privada. Cuando en el 2004 estaba en 35.05% el nivel de evasión, ha bajado bastante el nivel de evasión en materia de IVA. Y esto expresado en puntos del PIB, actualmente la evasión representa 1.12 puntos del PIB, cuando en 2004 representaba 1.77 según este estudio. ¿Qué quiere decir esto? Si hay medidas eficientes que está implementando el fisco para lograr la disminución de la evasión, si este reporte es serio y es cierto, así se indica. Sin embargo, problema distinto y muy focalizado, a través de los esquemas de empresas fantasmas, nos están metiendo goles espectaculares en materia de evasión de IVA, y ahí hay que concentrarnos. Porque pareciera ser que sí está funcionando en otros aspectos las medidas antilusivas. Pero dicho sea de paso, si en algunos sectores de la economía mexicana se está identificando problemas de evasión fiscal, porque el IVA está sectorizado según las diferentes actividades económicas, pues de paso habría que diseñar una medida antilusiva que nos sirva para combatir a las empresas fantasmas y a esos sectores en donde está el lastre de evasión. Bueno, perfecto. Bueno, ahora otra reflexión que se ha hecho, que yo he leído mucho ahora a propósito de estos foros es, ¿debemos ir por una solución normativa o por una solución meramente administrativa en forma de fortalecimiento y capacitación de las autoridades fiscales para combatir esto? A ver, hay algo que no podemos negar y que tenemos que ser pragmáticos de la realidad. No la podemos ocultar. Estos números son públicos. En materia de proliferación, déjenme decirles así, de la facturación, no lo sé, de venta de facturas, el número ha habido de menos a más. Estuve en un evento hace un par de semanas o tres con gente del SAT, y lo que decían públicamente es que se ha frenado, ya no ha crecido el número de, o el valor de pérdidas fiscales registradas, lo cual quiere decir que se está estancando, se está deteniendo un poquito esta industria de la factura. Pero yo en la calle, que soy asesor fiscal, la verdad me encuentro un poco con lo que comentaba Patricia Terrazas, todavía con una oferta desmedida en el medio de clientes o de gente que se conoce que dicen, señores, si tienen un problema, pues yo les vendo una factura fiscal, les cuento el 4% y ustedes ya están tranquilos. Yo creo que no se ha frenado, yo creo que sigue, y yo creo que una medida normativa, o sea, modificar las leyes para combatir esto no lo descarto, yo creo que estamos superados por esta industria del papel, por la industria de la factura, y si no implementamos medidas distintas, pues el problema puede ser el mismo porque en lo que tratamos de controlar a quienes están coludidos en esta industria del papel, pues nos pueden pasar tres o cuatro años con esos huecos de recaudación tremendo. Entonces, yo sí recomendaría al menos, o reflexionaría en título personal, que sería válido evaluar una medida normativa, tomando en consideración naturalmente el contexto internacional, y haciendo hincapié al menos que estas medidas antilusivas que les platiqué y que están implementándose en Europa, únicamente voltean a ver a IVA, no voltean a ver al impuesto sobre la renta, porque dicho sea de paso, las empresas fantasma tienen un impacto tanto para efectos de IVA como para efectos de ISR. Pues yo creo que con esto termino, quería compartir con ustedes este planteamiento internacional, no es propio de nosotros, en Europa también están sufriendo lo mismo, y les pediría pues atentamente a todos que volteáramos a ver qué ha pasado en otros países y cómo se han dado esos efectos colaterales que comentaba Arturo Pueblita. A ver si son como tales y tienen remedios, y si podemos implementar una medida que ponga un freno a esto, porque yo francamente por la parte administrativa lo veo un poco complicado en el corto plazo que esto se detenga. Gracias. Antes de continuar, tuve una omisión, quiero agradecer también públicamente la invitación que me hicieron por parte de la doctora Gabriela Ríos Granados y por parte de mi tocayo y gran amigo Arturo Pueblita, porque gracias también a ellos, estamos aquí para comentar algunos temas con ustedes. Entonces, si pudiéramos ir a la siguiente lámina. En esta parte de la presentación, vamos a comentar algunos puntos que nosotros consideramos que son preocupantes de la reforma que presenta o presentó PRODECON y que queremos transmitir esa preocupación a ustedes porque lo estamos viendo desde el punto de vista de la recaudación, desde el punto de vista de los contribuyentes. Estas primeras propuestas o comentarios van tendientes a tutelar el tema de la seguridad pública. ¿Qué es lo que sucede hoy en día y tal y como está esta propuesta de reforma? El día de hoy, aquellos sujetos pagadores a empresas de servicio le van a retener el impuesto al valor agregado. Sin embargo, los prestadores de servicios van a seguir siendo los sujetos pasivos directos de la contribución, es decir, los obligados jurídicamente frente al fisco. Yo no puedo explicar por qué, qué es lo que ha pasado en el pasado. ¿Qué es lo que sucede? Que en estricto sentido necesitamos de una disposición para que continúe esta propuesta en marcha que dé certeza a los contribuyentes en el sentido de que una vez que a los sujetos prestadores de servicios se les retiene el gravamen, y ahora vamos a ver por qué hay propuesta para retener IVA y renta, esa retención implique para esos contribuyentes un pago provisional. ¿Cuál es el tema que sucede en la realidad? Hoy tenemos EFOS, hoy tenemos EDOS, esperemos que en poco tiempo no tengamos REDOS, o sea, sujetos que se queden con las retenciones, pero sabemos que en la práctica ya ha sucedido eso. Entonces en aquellos casos, de hecho me tocó tristemente ver uno, una empresa que le hace el pago a una persona física con actividad profesional, le retiene el impuesto y esta empresa entra a un proceso de suspensión de pagos y pues no entera la contribución. Entonces el fisco dice, bueno, pues el retenedor, que ese es el sujeto por responsabilidad de tercero, solidario, pues ya no me puede pagar, entonces va con el sujeto pasivo directo y le dice, tú me debes la contribución. Oye, espérame, pero es que a mí ya me la retuvieron. Sí, sí, pero eso es otra cosa. Tú eres el obligado frente a mí, tú me pagas a mí el gravamen y ya después tú podrás demandar a la empresa que está en quiebra para que ella te pague lo que te retuvo y no entera el fisco. Esto es un problema, sí, muy importante desde mi perspectiva en tema de seguridad jurídica, porque en estricto sentido contra ese argumento, salvo que hubieran algunos otros vicios en la liquidación, no hay argumento del contribuyente para defenderse. El sujeto retenido es el sujeto pasivo directo y él es el que le debe la contribución al fisco. Por eso sí creo que debiera haber una precisión en el sentido de que esa retención jurídicamente es un pago provisional y que jurídicamente el fisco ya no tendrá acción contra aquel sujeto que aceptó la retención. Porque imagínese una prestadora de servicio que recibe pagos de 100 clientes, pues tener que verificar que esos 100 clientes hayan enterado de la retención es complicado. Entonces sí debiera haber una precisión en este tema para evitar este tipo de acciones. Sabemos que hoy en día se puede presentar el problema en el caso de personas físicas y otros supuestos de retención, incluso de IVA que prevé la ley. Pero si ya se va a incorporar esta medida de manera general la prestación de servicios independientes, sí sería conveniente establecer una medida de seguridad jurídica para evitar este tema. No sé si en una nueva propuesta se vaya a incluir, pero desde mi perspectiva sería conveniente. también vemos que pudiera ser evaluarse que ciertas empresas o actividades estuvieran excluidas del esquema de retención, y piensen ustedes en pagos que se hagan a líneas aéreas, a empresas telefónicas, incluso pagos que se hagan a empresas que dan servicio de cines, etcétera, empresas de telefonía celular, y este tipo de contribuyentes en los que a lo mejor no se justificaría que se les efectuara una retención, porque evidentemente no son empresas que operen bajo este esquema. Entonces sí debiera haber algunas excepciones desde nuestra perspectiva, alguna lista de productos que justifique, desde un punto de vista razonable, que no pere el esquema de retenciones. La siguiente lámina, por favor. En dientes medidas a reducir el impacto económico, nosotros creo que así ha habido un poquito de discusión en el medio, si textualmente está previsto así, pero sí debe quedar totalmente claro que todas las retenciones deben de ser acreditables contra el pago provisional del mes en el que se tenga que efectuar el entero de la retención. ¿A qué me refiero? Tratar de reducir el efecto económico para que quede claro que lo antes posible esa retención pueda ser acreditable. De lo contrario, esto pudiera generar un efecto económico que pudiera no ser conveniente. Piensen ustedes que en la propuesta, nada más como comentario, se prevén que se retenga dos terceras partes del impuesto al valor agregado y que se retenga el 10% del impuesto sobre la renta. Si estos acreditamientos no son inmediatos, sí pudieran generar una afectación económica en el contribuyente. Esa, quizá, falta de claridad con ese tema en la iniciativa, sí pudiera ser importante que así se precisara. Porque, les insisto, en los medios en los que me ha tocado participar de distintos foros, de asociaciones, algunos no tienen claro o consideran que se puede prestar a una interpretación diversa y, simplemente, sí debería que precisarse ese tema, ¿no? Tratar de evitar ese daño. Hay un tema, también, que es muy importante. Normalmente, este tipo de normas se establece en una cláusula habilitante, constitucionalmente hablando, para que ya sea el Ejecutivo o el propio sistema de administración tributaria el que establezca, por ejemplo, en ciertos casos, tenemos la posibilidad de efectuar una retención menor. ¿Por qué? Porque, evidentemente, qué mejor termómetro que el que tenga el SAT para saber dónde se está presentando esas actividades y esto que sabemos que, financieramente, pudiera afectar a algunas empresas en aquellos casos en que no se justifique poderlo reducir o, incluso, eliminar. Creo que sí debiera ser expresa esa cláusula habilitante, que la Corte ya lo ha dicho, su constitucionalidad depende de que en la disposición normativa o legislativa se habilite, concretamente, en este caso, ya sea el Ejecutivo o al sistema de administración tributaria o a las autoridades fiscales para que, mediante reglas generales o mediante modificación reglamentaria, se establezcan la posibilidad de que se puedan establecer retenciones menores en determinados casos, circunstancias o en determinadas actividades. Creemos que sí debiera ser expresa esa posibilidad. Y, bueno, hay otro tema adicional que es, además del de IVA, como les decía, el del impuesto sobre la renta. Hoy se establece que debe retenerse a las prestadoras de servicios, además del tema que comentaba Regina Ando, porque a nivel internacional está previsto que se pueda establecer un esquema equivalente a este en materia de IVA. Pero está previsto que se efectúe una retención del 10% sobre el ingreso en concepto de impuesto sobre la renta. Esto es algo parecido a lo que hoy se contiene en la ley para personas físicas y que realizan actividades profesionales o incluso de naturaleza empresarial, que son el capítulo segundo, el título cuarto de la ley de renta. Sin embargo, déjenme comentarles que en el caso de personas morales, a diferencia de este supuesto de personas físicas, las personas morales hacen pagos provisionales con algo que se le llama un coeficiente de utilidad, que es más o menos cuál fue el porcentaje respecto de los ingresos de las utilidades del año anterior. El problema es que una retención del 10%, el contribuyente, para que simplemente pudiera acreditar todo eso como pago provisional de renta, tendría que tener un coeficiente de utilidad superior al 30%, casi al 40%. Porque si tiene un coeficiente de utilidad del 30%, entonces estaríamos pensando en un ingreso, por ejemplo, de 100 pesos, que el impuesto sería aproximadamente de 9 pesos. Pero ya se le retuvo días, entonces esto generaría la necesidad de pedir devoluciones mensualmente. Entonces, si pudiera ser conveniente evaluar la posibilidad de hacer una reducción a esta retención, y han habido por ahí varios comentarios, no sé si pudiéramos ir a la siguiente lámina. Algunos piensan que el 8% ya sería más conveniente, algunos otros piensan que no debía haber retención, otros que el 5%, pero bueno, esto ya es algo que yo sugiero que debiera evaluarse para efecto de que, en su caso, el monto de las devoluciones que implicarían financieramente una carga a la empresa tuvieran que ser o pudieran ser menores. Y les pongo ahorita el caso de las sociedades civiles. Las sociedades civiles, además de la retención de IVA y de la retención de impuestos sobre la renta, cuando, y así está la ley, cuando las sociedades civiles le pagan anticipos a sus socios, porque los socios viven de lo que generan a través de esas sociedades civiles, normalmente son abogados o contadores, los que prestan servicios a través de estas sociedades, para vivir, pues necesitan dinero y así lo prevé la ley. Entonces, esos anticipos que se le dan a los socios se deducen, pero, ¿qué sucede? Que hay que retenerles también el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos componentes, porque tendrán una retención del 10% del impuesto sobre la renta a las sociedades, después tendrán el tema del impuesto al valor agregado, la retención de las dos terceras partes, y, por último, la retención que las sociedades le tendrán que hacer a los socios cuando le paguen remanentes. Entonces, aquí nuevamente vuelve a ser importante tomar en cuenta la necesidad de estos acreditamientos y compensaciones inmediatos y sin necesidad de que el retenedor entere esas retenciones, porque si no, entonces, sí estaremos en un problema muy grave. Y otro punto, simplemente, a comentar, sería el evaluar que algunas empresas como las PYMES, las pequeñas empresas, no sé si por monto de contraprestaciones como sucede en Europa, o excluir a cierto tipo de contribuyentes, o incluso permitir que cierto tipo de empresas pequeñas pudieran certificarse, en fin, no sé, fueran relevadas de este tema para no ver afectado su situación económica y patrimonial. ¿No? Entonces, no sé si pudiéramos ir a la... si hay una lámina adicional. Con esto terminamos, termino mi participación. Simplemente, son algunos de los temas que, desde nuestra perspectiva, vemos que pudieran ser mejorables en esta loable labor que tiene la PRODECON de tratar de atacar a las empresas fantasmas. Estos temas son vistos desde el punto de vista quizá más económico o jurídico, pero ya desde la perspectiva del contribuyente, del sujeto que es susceptible de esa retención de los gravámenes que comenté. Entonces, por mi parte, sería todo y cedería la palabra al maestro Eduardo Morán. Presidente Arturo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Maestro Arturo Pérez Robles. Antes de ceder el uso de la voz al maestro Eduardo Morán, un aviso de protección civil. Debido a el cupo que está sobrelimitado de esta sala, Protección Civil del Senado de la República nos habilitó la sala de prensa. Le ruego por favor a las personas que están tanto en la sala adyacente, en la transmisión en vivo, como las que se encuentran en esta sala 5 y 6 de pie, nos acompañen a ocupar dentro de la sala de prensa, en el mismo nivel, en la planta baja. Personal de resguardo parlamentario los puede guiar con mucho gusto hacia su destino. Muchas gracias. Don Arturo, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a la senadora Minerva por su invitación. Agradecimiento que hago un nombre propio a nombre de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, igual al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al Senado de la República, evidentemente, y a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros como Barra, ¿qué hemos percatado en relación a esta iniciativa de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Si bien, consideramos que no suma en nada el palomear o tachar ahorita en este momento esta iniciativa, realmente lo que suma es aportar algún comentario técnico en relación a la misma, ¿no? O sea, que buscar algún... porque es un problema real y es un problema que se tiene que combatir, ¿no? Y la PRODECON es el que ahorita alzó la mano y quiso ser punta de lanza a nivel público, ¿no? de decir, vamos por esto. Entonces, realmente, la Comisión de Derecho Fiscal dentro de la Barra determinó emitir algún comentario o comentarios técnicos para esta iniciativa, ¿no? ¿Cuáles fueron los comentarios técnicos que la barra ya proporcionó a la PRODECON? Siguiendo un poquito la misma guisa del maestro Arturo, básicamente lo que nosotros nos percatamos es ese problema en el desfase del acreditamiento del IVA, ¿no? O sea, que sí puede llegar a ser un gran problema, no puede, que es muy probable que se dé un gran problema en la liquidez de los contribuyentes. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es que se reconozca que ese acreditamiento se pueda dar en el mes siguiente que cuando se efectúe el pago de la retención, ¿no? No desfasarlo dos meses que es la propuesta, ¿no? Como ustedes saben en el esquema actual, no original, sino en el esquema actual, el contribuyente recibe la factura, la paga y se va el IVA y en el mes siguiente cuando presente su declaración hace el acreditamiento respectivo. Lo que propone la PRODECON es, yo retengo en el mes subsecuente, hago el pago de esa retención y hasta el que sigue podría hacer el acreditamiento. Aquí lo que se busca o lo que nosotros proponemos es que junto con la declaración del mes siguiente, el contribuyente junto con ese pago pueda hacer su acreditamiento. Otro punto que nosotros estamos proponiendo como barra es el relativo a que ciertos servicios atendiendo al monto no se efectúen ninguna retención, ¿no? Ahorita ya la ley ya reconoce, por ejemplo, que los pagos superiores o inferiores a dos mil pesos se puede hacer con cualquier método de pago, ¿no? Entonces, pues a lo mejor establecer ese mismo monto sobre ciertos servicios para que no se efectúe retención. Porque lo cierto es que estas empresas no facturan dos mil pesos, ¿no? O sea, la factura no va por dos mil pesos. Entonces, no creemos que por este tipo de servicios tenga que haber una retención. Eso aunado a que por montos pequeños puede darse el problema que el retenedor, punto número uno, no efectúe el entero respectivo cuando se trata de persona física. y dos, el emisor de esta factura se ve en serios problemas prácticos al tener que aplicar muchos paguitos de dos mil pesos, ¿no? O inferiores a dos mil pesos. Y el tercero y último que vemos que podríamos, bueno, no que podríamos, que estamos proponiendo a la Procuraduría es el atinente a reducir la tasa de retención porque estas dos terceras partes los atendía cuando el IVA era de un 15%, ¿no? Pues las dos terceras partes era muy fácil determinarlas, ¿no? Ahora, hay un cierto porcentaje que aunque sea mínimo si juega, ¿no? O sea, entonces creemos que debe de reducirse y sobre una tasa o un porcentaje cerrado, ¿no? No sobre el 10.23 o el 10.26, ¿no? Sino, como decía Arturo, un 8, un 7, un 5, atendiendo un poquito a un estudio que se haga para efecto de la liquidez del contribuyente porque justo el contribuyente que tenga coeficientes muy bajos les va a impactar muchísimo, ¿no? Este, en conclusión, eso sería muy rápido la propuesta de la barra Arturo, este, y con esto concluiría un poco mi exposición porque realmente Arturo ya los puso de una manera sublime, o sea, porque realmente muchos de los comentarios que Arturo vierte son comentarios que comparte la barra 120%, ¿no? Pues muchísimas gracias. Cedo la palabra al maestro Jorge Antonio Benítez. Por favor. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer especialmente a la senadora Minerva Hernández Ramos, muchas gracias por esta gran oportunidad de poder estar aquí en el Senado para compartir académicamente lo que tenemos que decir todos nosotros. A la doctora Gabriela Ríos Granados, gracias, doctora, extraordinario este foro y desde el lunes un amplio reconocimiento a la UNAM. Y a mi presidente Arturo Poblita Fernández de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal que ha hecho un extraordinario trabajo del cual me siento muy orgulloso de pertencer a esta academia. Bueno, los comentarios que el día de hoy voy a esbozar son el sentido no como subsecretario de ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca sino como académico de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y con la experiencia que he tenido en el servicio de administración tributaria de ser el responsable en el Infonavit de la materia de recaudación y cobranza fiscal y ahorita como responsable de la materia tributaria en el Estado de Oaxaca. Adelante, por favor. Yo lo que quiero proponer es creo que hay una una felicitación a la PRODECON por subir este tema en la discusión pública pero lo que yo quiero proponer es todas las diversas propuestas que vayan a hacer de modificaciones tener una una metodología es decir, verlo a través de la luz de algo ¿no? porque si no, muchas veces me comentaba un profesor que la oportunidad que tuve estudiado en Estados Unidos me decía el problema de los gobiernos el problema de los gobiernos latinoamericanos que son inmaduros y así me lo decía yo decía ¿por qué? porque justamente se comportan en que no no ven procesos reaccionan de manera inmediata este decía hasta como los niños hacen berrinches y cada quien defiende su postura entonces creo que debemos de tener una metodología y una visión integral y holística de cómo abordar el problema entonces yo propongo visualizar este problema a través de una metodología que se llama el modelo de cumplimiento tributario adelante por favor en la presentación bueno esta metodología en lo que me hacen el favor de avanzar la presentación fue creada por Valerie y John Brightwhite ahí están sus fotos en Australia realmente lo más interesante de esta metodología o de este modelo de cumplimiento tributario es que no fue creado por abogados contadores no sino que ella es una psicóloga él es un sociólogo son expertos en sociología y en tema de comportamiento humano criminología ella tuvo experiencia en Australia en la administración tributaria y bueno crean este modelo de cumplimiento tributario ha sido extraordinariamente exitoso ha sido realmente y no es nuevo es de los noventas este modelo y sé que hoy en mi amigo Lisandro Núñez más tarde que compartimos la visión de este modelo y pues bueno creo que será interesante ver el tema entonces adelante por favor el modelo el modelo de cumplimiento tributario trabaja a través de una pirámide de cumplimiento y tiene cuatro elementos los voy a decir muy rápidamente la confianza y posibles recompensas son las estrategias preferidas en la base del cumplimiento de la pirámide yo en el infonavit toda esa oportunidad de ver cómo el instituto creó un programa que se llama Empresas de 10 en el cual no solamente se trata de castigar sino también de recompensar con algunos privilegios a los contribuyentes cumplidos creo que es una estrategia que ahorita también tendríamos que visualizar la aplicación estricta en la es la estrategia en la cima un proceso de escalamiento de conflictos ¿esto qué quiere decir? no esta metodología no quiere decir evitar el conflicto sino tratar de que en la base todo sea negociación cumplimiento voluntario y poco a poco ir subiendo el escalamiento de conflictos hasta la aplicación estricta del mismo y la filosofía realmente de esta pirámide que ahorita la vamos a ver es primero considerar estrategias de cooperación por eso la actitud de la autoridad debe ser importantísimo colaboración de la autoridad estamos hablando de toda la autoridad colaboración cooperación educación facilitación y bueno la preferencia por resolver los asuntos a través de estrategias de de progresivas ¿esto qué quiere decir? que no irnos inmediatamente de la confianza a la aplicación estricta de la norma sino ir gradualmente en la en el escalamiento de esta pirámide lógicamente si ya vemos esquemas tributarios muy agresivos esos serían los casos de excepción en los cuales nos vamos a la punta de la pirámide bueno los cuatro elementos de este modelo muy importantes comprensión del comportamiento de los contribuyentes ahorita lo vamos a ver más adelante construir asociaciones comunitarias creo que es importantísimo no lo hemos hecho mayor flexibilidad en las operaciones de la autoridad tributaria para fomentar y apoyar el cumplimiento y generar más opciones normativas para hacer cumplir la ley ahorita lo vamos a ver más adelante adelante por favor este esta frase me gusta mucho porque realmente para mejorar el cumplimiento de los contribuyentes es necesaria una comprensión integral de su comportamiento esto que quiere decir hay que ver su perfil empresarial los factores económicos factores sociológicos psicológicos y los factores industriales es decir de cada uno de los sectores este es el entorno donde operan los contribuyentes voy a dar un ejemplo que a mi me pasa en Oaxaca me dicen oye Oaxaca es el estado que más informalidad tiene en México y porque no impulsan el régimen de incorporación fiscal cuando vas a vender literal el régimen de incorporación fiscal te topas con la realidad de que en Oaxaca el 75% del estado no tiene internet y estamos obligando al al artesano a que presente sus declaraciones bimestrales por internet entonces a ver ahí hay un algo que no hace clic como quieres vender formalidad y estás obligando a que todo lo haga por internet y después con un bueno pensemos que hay internet no hay computadoras pensemos que hay computadoras bueno que facture vía la nueva versión 3.3 en un catálogo que entonces y el artesano gana 10 mil pesos cuando bien le va y pues no le alcanza para un contador lógicamente entonces ahí hay una estrategia que no estamos entendiendo bien al contribuyente y creo que bajo esta luz debemos de bajo esta metodología debemos de entender para generar las políticas públicas y tributarias adelante por favor bueno este es el modelo de cumplimiento tributario de los Bright White en el lado izquierdo tenemos la actitud del contribuyente hacia el cumplimiento y del lado derecho tenemos la estrategia del cumplimiento aquí empezamos en la base de la pirámide con el contribuyente que está dispuesto a hacerlo correcto es decir a contribuir a estos contribuyentes nosotros como autoridades debemos de facilitar el cumplimiento se reían en Oaxaca porque decía hay que ponerles alfombra roja y es cierto yo si lo creo al contribuyente que cumple hay que atenderlo de manera privilegiada hay que motivarlo hay que recompensarlo y hay que facilitarlo ahora el contribuyente que intentan cumplir pero no siempre puede a ese hay que orientarlo hay que asistirlo para que pueda cumplir prestarle al apoyo que sea necesario para que pueda cumplir en esta parte de la base de la pirámide lo platicamos en algún día Lisandro y yo se ubica el 65% de los contribuyentes digo hay distorsiones pero pensando que la base la base la compone el 65% de los contribuyentes mexicanos ahora subimos en la en la pirámide y hay un contribuyente que no quiere cumplir entonces hay ese contribuyente que nosotros consideramos que es un 30% hay que detectarlo y obligar a cumplir en ese sentido pues a través de cómo cartas invitación notificaciones ya estrategias más persuasivas para el cumplimiento algunas notificaciones vía buzón tributario y empieza a cumplir y el 5% es el contribuyente que decidió no cumplir dice y a ese 5% hay que usar la fuerza del estado para hacerlo cumplir entonces del lado derecho vemos los factores que también el comportamiento del contribuyente que ya platiqué más en el slide anterior y está completamente relacionado entonces ahorita adelante por favor vamos a platicar un poquito de las propuestas ahora desde el lado de las autoridades llámese WIF PGR SAT llámese entidades federativas nosotros tenemos que trabajar vía el servicio y el control en una balanza no podemos irnos 100% al control ni también solo estar teniendo alfombras rojas a todos los contribuyentes porque vemos sus diversos comportamientos entonces aquí hay un tema importante que creo que hemos sido deficientes como estado en asegurarnos que el contribuyente conozca el abanico completo de sanciones a las cuales las vigentes vamos a hablar las vigentes me pasó en la práctica en Infonavit que nos ganaron un juicio de humildad pero pues presentamos la querella por defraudación fiscal y llega el contribuyente y con su contador y decía oiga pero pues yo ya les gané en el Tribunal de Justicia Administrativa bueno el Tribunal Contencioso y decía sí efectivamente tú retuviste amortizaciones y no las enteraste ganaste ante el Tribunal Fiscal pero pues bueno la conducta que hiciste es una conducta penal de defraudación y por eso estamos pues bueno persiguiendo presentamos esta querella me decía pero es que eso no lo sabía mi contador nunca me lo dijo mi abogado nunca me lo dijo entonces también creo que hay un desconocimiento importante en la sociedad respecto a las sanciones que se dan por este incumplimiento y tenemos que tener la voluntad de orientar y facilitar al contribuyente y aclarar la intención de escalar las estrategias adelante por favor bueno esta matriz es muy importante si quisiera que no nos olvidemos de ella porque si hay mayor simplificación y percepción de riesgo va a haber mayor cumplimiento voluntario es algo comprobado bajo este modelo y adelante ahorita vamos a ver en las propuestas que bajo esta este modelo quiero generar reflexiones que la normativa fiscal debe simplificarse ser más sencilla y flexible para lograr incrementar el cumplimiento voluntario por favor los que no son expertos en esta materia es muy complicado para ellos a mi que me ha tocado atender muchos contribuyentes es muy complicado olvidémonos de personalmente lo digo olvidémonos de retenciones de esquemas o sea muy complicados porque el ciudadano lo que vamos a generar si hacemos más complicado es que va a disminuir el cumplimiento voluntario no se debe partir de generalizar que todos los contribuyentes se evaden esto es una invitación que yo le hago a autoridades legisladores y sociedad porque a mi en lo particular creo que decir vamos a atacar a las empresas fantasma y por eso vamos a hacer una legislación generalizada es reflexionar o pensar que todos los contribuyentes utilizan estos esquemas y no es cierto ya vemos que un 65% no los utiliza entonces reflexionar de que no todos los contribuyentes se evaden creo que invitar al legislativo porque debe haber una mayor rendición de cuenta de los resultados por parte de las autoridades llámese SAT PGR PROC Fiscal WIF INS respecto a este ataque a los comprobantes fiscales y empresas fantasma no hay transversalidad y creo que el legislativo es una invitación a que esté generando una rendición de cuentas por parte de estas autoridades y pues bueno la estrategia debería dirigirse a los asesores de los contribuyentes con un perfil de alto riesgo nosotros como autoridades tenemos detectados a los contribuyentes que tienen estos perfiles los CEFOS porque no abrimos las revistas fiscales autoridades y ahí están vendiendo todos estos esquemas y se publicitan porque nosotros no como autoridades vamos a atacar a esos vendedores de estos esquemas creo que por ahí debería ser la estrategia una campaña de comunicación de las sanciones administrativas y penales para que lo conozcan las autoridades un tema importante acabar de implementar el sistema nacional anticorrupción por favor ya queremos cambiar la metodología ni siquiera lo hemos acabado de implementar mejor acabemos de implementar el sistema veamos los resultados y ya de ahí empecemos a reflexionar modificaciones adelante yo creo una excelente propuesta por parte de la PRODECON en el tema del artículo 113 segundo párrafo y que sea considerado como un delito de delincuencia organizada en lo particular tenemos que ser de verdad un tema de ejemplo contra estos esquemas y contra estos asesores fiscales que hoy venden estos esquemas y bueno lo digo se deben de generaciones estratégicas entre notarios sector empresarial sector social y bueno todo el gobierno digo el esquema Infonavit ha sido un ejemplo en el sentido de que es una institución que trabaja tripartita y funciona muy bien hagamos alguna estrategia coordinada de todos los sectores para atacar este mal y bueno creo que la comprensión integral y contribuyente por parte del legislador y la autoridad segmentar, analizar y generar un tema de análisis de riesgo esa sería la propuesta que tengo y pues muchísimas gracias por su atención Muchísimas gracias y bueno continuando con con este panel le pediría al licenciado Enmundo Escobar que por favor nos hiciera el honor de presentar su ponencia Gracias al maestro Arturo gracias a la senadora Silvia perdón Minero Hernández gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal hoy me toca presentarles un caso práctico que es el caso de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano nosotros somos una industria que hemos sido muy criticada somos la industria de lo que nosotros mal llamamos el outsourcing mal llamado porque el outsourcing como término genérico implica una entrega de un resultado material y cuando hablamos únicamente de la puesta a disposición del personal estamos frente al término de la tercerización como lo define la Organización Internacional del Trabajo ante ello nuestra asociación y si podemos cambiar la lámina rápidamente para presentarla se formó hace 16 años con el propósito de buscar un suelo parejo en el mundo de la tercerización ¿por qué? porque ahí nos decía el Seguro Social hace casi un año cerca de 900 empresas dedicadas a la actividad o grupos empresariales y no necesariamente están inscritas en el Seguro Social por ejemplo hay empresas que se dedican a facturar servicios de personal que no son inexistentes entonces nosotros cuando creamos esta asociación hace 23 años perdón hace 16 años nos dedicamos a aumentar la formalidad el trabajo formal y decente desde el término acuñado por la OIT y hemos colaborado con las autoridades para que existan esquemas de fiscalización a nuestra industria todos nuestros empleos que formamos son empleos debidamente inscritos en el Seguro Social con los salarios reales y con cumplimiento la siguiente por favor hoy estas 23 empresas que formamos la asociación representamos casi el 1% de los empleados inscritos en el Seguro Social tenemos un salario promedio de 9.600 pesos al mes de agosto estaba lloviendo números a septiembre casi de 10.000 pesos y el 25% de nuestros 27% de nuestros empleados son menores de 25 años es decir que esta industria es una industria que es una piedra para el primer empleo la siguiente por favor quisiera eh comentar que desde nuestro punto de vista desde la reforma a la ley del IVA y a la ley del impuesto sobre la renta en materia de subcontratación laboral que se dio el 30 de noviembre de 2016 comenzamos consideramos que existe ya un andamiaje legislativo importante sin embargo de una de un cumplimiento muy muy difícil para ello eh asociaciones como la nuestra y como el Consejo Coordinador Empresarial hemos trabajado con el SAT para que se cree un mecanismo de simplificación administrativa eh que es el famoso aplicativo informático que sucede nosotros pensamos que ya existe ese andamiaje y que puede la autoridad dentro de los criterios que presenta la iniciativa de la PRODECON encontrar esa certificación para industrias como la nuestra certificaciones o identificaciones de aquellos contribuyentes que somos cumplidos como se encuentra esto hoy primero estamos con una contabilidad electrónica segundo cumplimos con la eh con la facturación electrónica con el timbrado de nuestros recibos a todos nuestros entregados y con la facturación electrónica también viene el complemento de pago entonces la autoridad conoce cuánto pagamos a quién le pagamos en cuanto a los salarios y los nombres de nuestros trabajadores lo que le pagamos de seguro social y todo y si esto está subido en la plataforma que tiene el SAT que es el aplicativo informático tiene la certeza de los cumplimientos del cumplimiento que estamos haciendo también tiene la certeza del importe del IVA que facturamos y del importe total entonces la autoridad puede y conoce en todo momento en una industria como la nuestra el total cumplimiento cumplimiento o el defecto que hubiese en cualquier momento porque tiene el importe de toda nuestra facturación de cómo nos fue pagado los IVA que trasladamos etcétera entonces pensamos que nosotros en esta en este esquema y dentro de la propuesta de iniciativa que hace la protección somos un ejemplo para que puedan encontrar ese ejemplo de industrias que son identificables identificables y que pudiéramos ser sujetos a una certificación en específico ya la siguiente por favor hablando en materia de IVA si entendemos que no el impuesto al valor agregado no es un perdón en esta práctica puede ser un impuesto que no es ni siquiera parte del del capital de la empresa pero puede haber afectaciones tanto en IVA o en IACR a la viabilidad empresarial y porque en nuestra industria nuestra industria opera cuando es una industria formal con márgenes del 2% de utilidad estos son datos públicos las empresas que estamos cotizando en bolsa de esta industria tenemos expuestos estos márgenes son los estándares internacionales que pagan los grandes consorcios multinacionales cuotas de servicio no superiores al 10% en promedio y entonces obviamente como decía el maestro Pérez Robles nuestro coeficiente de utilidad es demasiado bajo y obviamente unas retenciones en materia de renta se vuelven tan graves que pueden afectar la viabilidad económica de nuestra industria industria que como mencioné generamos hoy casi 180 mil puestos de trabajo y tenemos 26 mil puestos directos de empleados en nuestra industria entonces nuevamente los mecanismos de diferenciación de certificación son los que pudieran hoy en día exentarnos de esa retención siendo que la autoridad hoy en día ya cuenta con los mecanismos suficientes para poder identificar cuando somos cumplidos hoy en día si bien es cierto el aplicativo ha tenido ciertos defectos ya está funcionando casi en su totalidad y totalmente operativo está previsto para el 31 de este mes y esperamos que pueda la autoridad evidenciar cómo existe este cumplimiento en materia de la siguiente por favor nosotros consideramos entonces en materia del impuesto sobre la renta no una retención del impuesto sobre la renta para aquellos contribuyentes que obtengan una certificación con la vigencia anual en la siguiente por favor en materia de impuesto al valor agregado si pudiera haber una implicación al flujo de efectivo ¿por qué? porque consideramos que si bien los ingresos que se obtienen por parte del impuesto al valor agregado que se cobra a los clientes de todos modos existen otros que tienen un crédito comercial y se obtiene un financiamiento por periodos pequeños a través de este impuesto por lo que se requiere y se presenta como una propuesta de nuestra industria que el monto a retener sea inferior a las dos terceras partes nosotros consideramos que una tercera parte sobre el IVA sería una consideración aceptable por mi parte es todo muchas gracias muchísimas gracias por último voy a ceder la palabra al representante de PRODECON al maestro Jorge Antonio Rodríguez Millán que viene en representación de la Procuraduría gracias muchas gracias Arturo muchas gracias de entrada agradezco mucho la invitación de la senadora Minerva Hernández a la Procuraduría de la Agencia del Contribuyente muchas gracias senadora muy amable por esta invitación y como le dijo Arturo en representación de PRODECON estoy aquí para hacer algunos comentarios en torno a la propia propuesta que fue expuesta por esta Procuraduría y que prácticamente todos los comentarios que se han señalado en la mesa los conozco los traigo porque los he platicado con precisamente con El Mundo con Luis con Arturo con Reginaldo en días previos a esta reunión en el foro que estamos haciendo pero para entrar en materia quisiera referir algunos puntos previos a los temas técnicos de entrada se ha cuestionado mucho por qué PRODECON está proponiendo este tipo de esquemas y esta propuesta en particular quiero comentarles que a lo largo del ejercicio lo que ha hecho la Procuraduría hemos tenido conocimiento de estos tipos de reclamos por parte de profesionistas contadores abogados que nos han dicho hay que acabar con esta práctica esta práctica de la venta de facturas que además genera una competencia desleal entre nosotros como profesionistas ha sido un clamor por parte de profesionistas y ha sido un clamor por parte de las propias empresas que si pagan sus impuestos versus aquellas que no lo hacen porque pueden comprar facturas o lo hacen ese fue un punto modular otro tema que se tomó en consideración es que para el tema precisamente de la subcontratación laboral o más llamada outsourcing como lo dijo Edmundo ya había habido una propuesta que se nos había hecho llegar para efecto de una retención todos ustedes recordarán esta famosa tesis del tercer circuito del estado de Jalisco en donde se empezó a distorsionar el tema de la subcontratación de si había o no iba en este tipo de esquemas y se generó esta propuesta que al final no prosperó no la tomó pero se puso en la mesa y se discutió en su momento tomando esos dos elementos y aunado al estudio que hemos estado realizando precisamente de los esquemas que muy bien comentaron Reginaldo y Arturo respecto a la Unión Europea porque no es novedoso la Unión Europea el 2 de octubre acaba de emitir su dictamen pero tiene desde 2006 analizando esta propuesta tiene desde 2006 2007 2009 tratando de generar el esquema y creo que la Unión Europea fue incluso más allá en no nada más hablar de servicios sino también hablar de bienes entonces tomando en consideración esos elementos el clamor de los contribuyentes que vinieron a decir oye Prodecon tú como un ente que siempre estás participando ¿por qué no ayudas en esta en esta en esta problemática en este cáncer que nosotros denominamos de esa manera? y otro elemento que consideramos para hacer esto fue que todos los mecanismos que nos han dicho los contribuyentes oye nada más que esos laias que exacta tienen mecanismos para combatir eso ¿cuáles son? 69B cancelación de sellos facturación 3.3 complemento de pago embargo de cuentas la experiencia que tenemos en la Procuraduría es que esos mecanismos que tiene el SAP no han funcionado al menos para evitar este problema todos sabemos y creo que todos los que estamos aquí que nos dedicamos a la materia fiscal tenemos por lo menos un contribuyente que tuvo el problema o tiene el problema o ha tenido el problema de que esos esquemas se han utilizado para efectos más recaudatorios que para inhibir la problemática a partir de ahí junto con los otros tres elementos que acabo de comentar fue que nos sentamos a decir tenemos que hacer algo y un quinto elemento puede contener facultad normada reglada para proponer este tipo de propuestas permítanme la expresión y por último no quisimos ser mucho menos arbitrarios de salir con una medida ir directamente al congreso sino que por lo complejo del tema tan complejo es que estamos aquí analizando la propuesta y además todos los temas periféricos a la misma que decidimos salir en una consulta pública para escuchar todos los sectores todas las academias todas las cámaras colegios que quisieran sumarse desde un punto de vista técnico a la propuesta y así lo hemos hecho tenemos una consulta pública que se abrió del 10 de septiembre y se cerró el viernes pasado 12 de octubre y todos estos temas que han comentado y que han dicho la verdad muy bien lo han expuesto muy bien ya los tenemos y lo estamos tomando en consideración nos parece y nos es muy claro que el primer draft si me permite en la expresión que se lanzó en septiembre incluía solamente IVA y no hablaba nada del tema de flujo ni de decreditamientos inmediatos ni de tema de servicios especiales solamente dijimos prestación de servicios retención de las terceras partes y subimos desde ese primer borrador al sector público en un segundo borrador que creo que es el que todos conocemos que le llaman ya la versión 2.0 es donde incluimos ya el tema de renta y que el tema de renta también fue platicado con los sectores quienes también lo pidieron claro está el tema de la tasa del 10% que si pudiera ser un 8 que si pudiera ser un 7 también se está explorando entonces lo que sí quisiera yo dejar en claro al menos antes de los temas técnicos es que PRODECON estuvo abierto y ha estado abierto a recibir los comentarios de todo el foro ¿tenemos la facultad para hacerlo directo? sí no quisimos hacerlo no queremos hacerlo precisamente por lo complejo del tema y porque sabemos que abrir a prestación de servicios entramos en una gama amplísima pero que además la prestación de servicios en la experiencia de PRODECON por los asuntos que hemos tenido es donde más se venden facturas entonces dije bueno imagínense si hubiéramos tomado el tema de la Unión Europea y metemos bienes y servicios pues ahorita prácticamente estaríamos hablando ya de otras cosas entonces se ha sido muy complejo sin embargo ya entrando el tema técnico y habiendo dicho lo anterior voy a hacer referencia a algunos puntos que se me hacen muy interesantes que es precisamente el tema del impacto del prestador que es no es el impuesto del que paga sino del consumidor final y ahí queremos ser muy claros y muy enfáticos a la prestadora de servicios que le retienen el IVA estamos considerando en la propuesta un mecanismo que no le impacte por el hecho de que el que retuvo no ha ido a enterar eso y además aunado a que el artículo quinto de párrafo tercero de la propia ley del IVA que dice que aquel que ha sido sujeto de retención puede disminuirlo en su cálculo mensual no habla nada de que el retenedor no había enterado incluso la experiencia de PRODECON en este tipo de temas en quejas y en juicios ha sido que se ha ganado todo respecto al hecho de que el retenedor no ha ido a enterar la retención por el otro lado por el tema del retenedor como bien lo dijo Luis estamos buscando la manera de incluir que sea acreditable para el retenedor en el mismo momento en que entera y no diferirlo un mes posterior de ahí en adelante estamos considerando muy bien también el tema que expuso Arturo de excluir ciertas empresas y servicios que no tienen lógica que existan una retención pongo el ejemplo de Telmex pongo el ejemplo de una aerolínea que ha sido de lo que más nos han cuestionado evidentemente estamos buscando eliminar aquellos servicios que no tendrían una lógica y que si me permiten una expresión se podrían considerar como servicios pulverizados porque van dirigidos a una gran masa de contribuyentes contribuyentes que tratan con público en general servicios especializados es decir estamos eliminando aquellos que pudieran traer un problema y dejando solamente aquellos casos en los que una persona moral o una persona física con actividad empresarial no estamos agarrando todas las personas físicas es que se tenga esta obligación de efectuar una retención estamos buscando el tema de los acreditamientos inmediatos para efectos de IVA y para efectos de renta incluso en la última propuesta existe un mecanismo para efectos de renta y creo que aquí se comentó muy claramente que puede ser acreditable en el mismo mes del pago provisional contra el ISR propio de entrada como dijeron hace rato si traigo retenciones de terceros porque tengo trabajadores ahí mismo puede aplicarse también esta retención puede aplicarse o consideramos que podría ser aplicable contra el ISR propio posterior o contra retenciones de terceros posteriores y a partir de ahí si quedan remanentes buscar un esquema de devolución inmediata o automática que no impacte el flujo en IVA ni el financiamiento en renta estamos valorando a través de esta consulta pública se recibieron diversos comentarios de muchas cámaras y asociaciones en donde nos pidieron un tema de un umbral y un tema de certificación de empresas lo estamos valorando todos los comentarios como les dije que la consulta se cerró el pasado 12 de octubre al día de hoy estamos valorando todos los comentarios que nos hicieron estamos haciendo un ejercicio bastante arduo de buscar las coincidencias en todas estos comentarios y propuestas que nos han hecho y también analizar aquellas aquellos puntos que no coinciden con nosotros y siendo muy críticos y haciendo una autocrítica como procuraduría de que es lo que podemos mejorar y que pudiera ser un área de oportunidad hace un momento escuchaba que el tema penal es un área de oportunidad es un tema que se tiene que seguir explorando y no puede quedar simplemente en una reforma en el artículo 113 sino que hay que conjuntarlo y estamos abiertos a ello finalmente hago la referencia a que las tasas de retención efectivamente efectivamente para efectos de IVA si se está valorando manejar una tasa general y no las dos terceras partes porque como bien lo dijo Luis la lógica de las dos terceras partes nació cuando el IVA estaba al 15% entonces las dos terceras partes serán al 10% y al día de hoy la complejidad práctica y técnica de poner un 10.67 sería que mi IVA sería 10.6666 hasta quién sabe dónde y estaría un problema en el tema de CFDIs y complementos de pago también para el efecto de la tasa de renta también estamos considerando hacer una un estudio versus aquellas aquellas industrias asociaciones que se nos han acercado donde nos han dicho nada más que mi margen de utilidad es menos del 5% tendría que tener un margen de utilidad arriba de un 40% como dijeron hace un momento para que no me impacte la reforma al menos en ese 10% a partir de ahí junto con los mecanismos de acreditamiento inmediato que estamos proponiendo en renta pensamos que disminuir el margen de utilidad y aunarlo complementarlo con estos mecanismos de acreditamiento inmediato no traerían el impacto financiero que al menos hasta ahorita ha sido uno de los principales reclamos junto con el tema del flujo de efectivo en IVA que también lo estamos atacando por parte de estos mecanismos de acreditamientos inmediatos tanto para el sujeto que está sufriendo detención como para el que la efectúa y la entera y pongo un punto final al tema de la prestación de servicios con los organismos públicos que fue un tema que ampliamente se ha comentado a partir de varias dependencias gobiernos que están también efectuando este tipo de esquemas de compra de facturas por eso también PRODECON pide subir a la mesa a estos gobiernos públicos a estas entidades públicas para que también sean obligados a efectuar esta retención y que no se quede nada más en puras personas físicas personas morales que son contribuyentes y que evidentemente el clamor es oye nos vuelves a ir rodar a nosotros contribuyentes más carga administrativa sabemos que el primer el primer borrador que se emitió fue muy general a partir de sus buenos comentarios a partir de que nos han compartido sus experiencias por ejemplo diversas industrias lo que les hemos pedido es tráiganos corridas financieras en donde nos ejemplifiquen cómo impacta para ustedes esta medida y a partir de ahí irlas explorando y es lo que estamos trabajando desde lunes hasta el día de hoy con todos los comentarios que nos fueron señalados en la consulta pública la cual insisto estuvo del 10 de septiembre al 12 de octubre y estuvo abierta a todo el público en general que quisiera sumarse con buenos comentarios sobre todo técnicos a la misma muchísimas gracias gracias Arturo gracias a ti muchas gracias Jesús y antes nada más de para entrar al tema de preguntas y respuestas uno de los temas preocupantes de seguridad jurídica que teníamos en distintos foros que era el tema de la retención en el caso del IVA sabemos que se ha atacado pero en el caso de renta porque en el caso del IVA sabemos que hay jurisprudencia de la corte que habla de sujeto pasivo formal y material pero en el caso de renta eres el directo entonces sí creo que debiera haber una por seguridad jurídica una precisión como tú bien lo dices para que quede claro que el no entero evitara que el fisco el día de mañana pudiera ir contra el sujeto pasivo directo de la contribución que es un caso distinto al IVA se está incluyendo en renta te lo agradezco se está incluyendo en renta para tener este efecto reflejo y no impacte como bien lo dices porque si es el sujeto directamente gracias y bueno aquí llegan a reserva de que alguien más quiere hacer alguna pregunta tenemos aquí dos preguntas una dirigida a Reginaldo Montaño y que prácticamente dice que el principal dice el principal cáncer está en el gobierno donde vienen los grandes saqueos la pregunta es por qué no empezar el primer año con gobierno hoy en día los municipios no enteran el ISR a la Secretaría de Hacienda qué opinión tendría sobre esta cuestión y cómo está prevista la iniciativa para el caso de municipios claro interesante la pregunta y por eso en mi participación hablaba de realizar un diagnóstico en dónde está el problema de evasión de IVA esto es hacer lo revés primero diagnostico y después creo un marco normativo para eficientemente atacar esos focos de evasión creo que la propuesta de PRODECON si abarca una parte importante o combate una parte importante en donde se da la evasión insisto del efecto carrusel sin embargo habría que ver si se requieren ajustes para evitar esos problemas de no entero de retenciones por parte de ayuntamientos o gobiernos estatales que como todo en la vida no es correcto generalizar pero si fue público hace un par de años las deudas que tenían algunos ayuntamientos y gobiernos estatales por impuestos retenidos no enterados y yo estaría completamente de acuerdo que dentro de lo que se apruebe pues incluyan insisto medidas para asegurar que aun y cuando es gobierno pues se le pueda fiscalizar y asegurar que están enterando esos impuestos ¿no? el empezar por el gobierno porque se dice o se califica acá en la pregunta que ahí es donde está el cáncer yo creo que las empresas fantasmas tienen un doble propósito ¿no? lo tuvieron en algún tiempo de un tiempo para acá para a través de esa facturación a gobierno extraer recursos y lo ponemos un poco de lado de temas de peculado ¿no? o de fraude de la administración pública pero también las facturas han sido utilizadas por contribuyentes para disminuir artificiosamente su base grabable yo creo que el problema está de los dos lados independientemente en donde es más intenso el problema de evasión está de los dos lados y creo que se debería de combatir tanto esa práctica indebida de proveedores y de funcionarios naturalmente de oficiales de gobierno ¿no? oficiales mayores que reciben facturas para entregar el dinero a contratistas sin que haya obra pública donde es un verdadero fraude tanto se debe de combatir eso como la disminución de bases imponibles ¿no? entonces yo diría que sí por parte del gobierno pero al mismo tiempo por parte de de contribuyentes ¿no? combatir esas prácticas no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario sobre esta pregunta vinculada con la participación de los municipios en todo este tipo de esquemas y no sé si alguien quisiera hacer alguna por favor sí gracias de hecho también estamos analizando este punto precisamente para los organismos públicos incluso ustedes algunos de ustedes recordarán que en su momento se pronunció en contra de municipios muy específicos porque no efectúan la retención de entrada a los trabajadores hay una recomendación y fueron boletinados estos municipios no digo que para efectos de esta propuesta la idea sería boletinarlos o hacerles recomendaciones directas por parte de la Procuraduría sino que se debe buscar un esquema en ley que obligue a esas entidades a enterarlo con ciertas consecuencias que tendrían que ver con un tema presupuestario gracias por favor Jorge si yo en particular mi punto de vista es que ese tema no es un problema actualmente el artículo 3b de la ley de coordinación fiscal señala que todos los las retenciones que hagan los municipios y timbran correctamente los recursos se les regresa este el 100% de los recursos entonces por lo tanto el municipio no tiene un incentivo para no hacerlo porque retiene ese dinero lo entera al servicio de administración tributaria y más o menos con un desfaz de un mes le regresa y es un ingreso de libre disposición entonces en la práctica nosotros en Oaxaca tenemos 570 municipios y nada más es un tema de orientación ya que orientas al municipio le dices oye retén entera y te regresa el 100% pues bueno el municipio empieza a tomar esta buena práctica yo creo que por este tema con el artículo 3b de la ley de coordinación fiscal en mi experiencia está resuelto muchas gracias y aquí viene una pregunta más para para aquí mis colegas panelistas y en esencia dice que se ha hablado mucho de empresas fantasmas y la pregunta es qué opinión habría de eliminar los fueros constitucionales para tratar atacar este tema en muchos de los matices que se presentan no sé si alguien quisiera este por favor creo que llego ¿quiere? ¿me escucha? muy interesante la pregunta complicada y compleja por el tema de los fueros constitucionales en este país es como tratar el tema del IVA alimentos y medicinas no es igual de tratarse con pinzas sin embargo reitero es muy interesante no suena mal el poder tener esta posibilidad de quitar este fuero de manera momentánea al funcionario mientras se le sujeta un proceso de investigación ¿no? ya les digo pero y una vez concluido este procedimiento pues si el señor o el funcionario resultó inocente como si no hubiera pasado nada y este y si no bueno pues a otra cosa no no creo que haya no creo que esté mal sería algo que al final del día nuestros legisladores tendrían que determinar su viabilidad y la PRODECON y la PRODECON dado caso analizar si procede proponerlo o no proponerlo ¿no? el tema del fuero el tema del fuero es un paso más allá o mucho más allá yo siento que todos los ciudadanos tengan o no encargos públicos tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales tienen que presentar declaraciones transparentar sus recursos propiedades y demás y casualmente o paradójicamente cuando encontramos a veces hombres de vida pública que decirlo así para no llamar de otra manera que vemos pues signos evidentes de riqueza y vinculación a ciertas prácticas ¿no? pues ya es un llamado a atención que las autoridades fiscales pudieran tener e ir a investigar o evitarlos a ver si están cumpliendo como cualquier ciudadano con sus obligaciones fiscales yo creo que el fuero constitucional está hecho o dirigido para este tipo de problemas no estoy seguro que sea necesariamente para esto pero lo que sí debemos concientizarnos es que si por alguna razón se conoce que algún funcionario público de cualquier orden de gobierno está participando en este tipo de de estructuras pues podríamos empezar tanto por investigaciones del lado fiscal o de lavado de dinero ¿no? pero que se tiene que hacer pues sí tristemente hay que aceptarlo porque se dice mucho que por ahí está parte del problema ¿no? Muchas gracias hay otra pregunta dirigida a la propia Procuraduría a la PRODECON y dice ¿existe alguna infracción si contrato a una empresa que me dará diversos servicios que no tiene personal ni infraestructura y lo realiza a través de terceros? Bueno, la respuesta central sería no no tendría una lógica una lógica si existe la materialidad de la operación y existe el tema de subcontratación normal como lo explicó muy claramente Edmundo se cumplen con los artículos 27 de la ley de renta del quinto y eventualmente con el aplicativo no le veo que exista una infracción a menos que se tratara precisamente una empresa fantasma que no podría demostrar ni siquiera esta cadena que tanto hemos comentado ¿no? pero de entrada la respuesta sería no, no existiría una infracción para una empresa porque prácticamente estaríamos cuartando el tema de subcontratación laboral no sé si alguien quisiera hacer algún otro comentario creo que ya no hay no sé si hay ya por favor por favor caballero al hablar de servicios creo que es importante homologar el concepto porque en materia de IVA la definición de servicios es mucho más extensa a la materia de renta podría tratarse de un caso de un pago de regalías que para materia de IVA está conceptualizada en servicios y que difiere del concepto de impuesto a la renta creo que es importante tomar en cuenta y definir esta situación y la segunda consideración es también en el sentido de qué pasaría con cuando las contraprestaciones se pagan o se cumplen por medios distintos del pago qué va a pasar con la retención cómo va a creo que son dos temas que vale la pena poner en el no sé Jesús si quisieras tú hacer algún comentario a este sí gracias por el primer tema si efectivamente estamos considerando traer un tema para efectos de renta para lo de la prestación de servicios porque como bien dices en renta no existe como tal una definición de prestación de servicios y estamos intentando traer el tema para considerarlo igual que o con el mismo efecto que en IVA por ejemplo está el supuesto de obligaciones de dar hacer o permitir que no se considere enajenación de bienes o otorgamiento del uso temporal de bienes en otros capítulos de la ley del IVA eso se considera un servicio para IVA pero no sería un servicio para renta entonces ahí sí se necesitaría que hubiera algo que a lo mejor se restringiera en ambos casos solamente para obligaciones de hacer y con eso pues ya cerrarías el candado porque sabemos que en servicios es como una especie de resumidero de todo lo que no está grabado en otros capítulos cae ahí aunque no sea propiamente una obligación de hacer que es donde caen o deben caer los servicios pero de la otra parte de que pasaría en el caso en el cual las obligaciones se extingan por medios distintos a los que no sería el pago Bueno ahí es un tema muy práctico muy técnico que tendría que ir viéndose el momento de pago e ir haciéndose las operaciones aritméticas por los porcentajes correspondientes ahora de distintos medios de pago no sé si te refieres a momentos de pago en efectivo o que algo lo paguen en efectivo o pago en o compensación compensación en otro medio de pago donde no hay flujo de efectivo hay una posibilidad práctica de realizar una reunión bueno ahí sí tendríamos que ver ese tipo de esquemas lo estamos manejando al menos en el tema de flujo de efectivos pero buscaríamos la posibilidad de que en otro medio de pago sacar el valor total y hacer la operación aritmética y efectuar la retención correspondiente tendría que ser en efectivo pero ya el retenedor tendría que enterar la cantidad equivalente el retenedor eso sí el retenedor sí tendría la obligación de enterar la cantidad correspondiente pero ya sería el tema un tema de facturación un tema de generar los valores correspondientes para cada operación aritmética y dependiendo del momento también de pago el retenedor de la operación 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 pero me parece que estuvieramos haciendo ya la prensa de esta propuesta dándola todo el retenedor cosa que me congratulo 문義í a la propuesta por parte del general o por parte de quien fiscaliza. Me da mucha atención la parte del sentido de que cuando la va a presentar se la va a presentar simplemente con el requisito. Pero aquí estaríamos dándole el aval completo a los de Córdoba que yo felicito francamente porque ha puesto unificado a los delincuentes a los delincuentes, a los expertos, sino a los expertos a debatir sobre un tema que es sabido cómo lo vamos a sobrevivir, eso nos está bien. Yo felicito, obviamente, a los de Córdoba mi pregunta es ¿esto es un tema político más que técnico? Si la palabra de presentar en el iniciativo se va a debatir esas posiciones, mi pregunta es si la va a presentar en la República o la va a ser a la parte un político o un partido o un partido político, cosa que tendrá que dar una discusión. Y a ellos se va a dar la discusión de la parte técnica y de la parte política. Y en otro punto, en la teoría con la discusión de los delincuentes que no pagan en cuanto a ver lo que está aquí con la parte de la protección del propio sistema. Porque si hablamos de ese delincuentes, porque nosotros necesitamos ni en hijo la cantidad de dinero que se vale por aquí los 2 o 3 por ciento o 5 o 6 personas que sí le falta. Entonces, estamos llevando a la discusión por un grupo pequeño, cuando no estamos atajando a los grupos importantes, sino que no es el nombre, pero sabemos mucho cómo se da. Hace algo que me gusta, dijo, que nosotros en el medio de la institución de la organización fiscal sabemos quién es hoy, por qué va a ser, 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 por qué va a ser. ¿Dónde estamos? Yo lo digo, es que ataquemos de forma diferente, ataquemos de forma diferente, el 3% que va a ser, porque no se importa, nos vamos con la masa, la situación está obligada, pero el problema es que vamos a tener una excelente ejecutación, donde el 3% que va a ser en este país, no es muy difícil, y además de estar ahora, nos va a estar en la institución, todos los que van a estar en la institución. No sé si exista alguna pregunta, bueno, pues, muchísimas gracias a todos por su presencia, nuevamente gracias a quienes nos invitaron aquí. Les pedimos un fuerte aplauso, por favor, para los integrantes de este panel, de esta mesa de análisis. Se les pide, por favor, a los integrantes de la mesa 2, al licenciado Miguel Buitrón, al licenciado Gonzalo Lanís, al maestro Ambrosio Michel, al doctor Virgilio Tanus, y al doctor Agustín Celorio, que pasen a ocupar sus lugares. Se les recuerda a los asistentes que por protección civil, por medio de protección civil, se tienen que mantener despejados lo más posible los pasillos y las salidas. Se les recuerda a sí mismo que en la parte de atrás de este auditorio hay café y hay agua. No vamos a tener un receso en aras de recuperar el tiempo y tratar de... Gracias. Gracias. Gracias.